Guerreros 2020 anuncia el gran premio, y es una cantidad millonaria, así es amigos. Durante el segundo episodio de Guerreros, primero Tania Rincón y Mauricio Barcelata revelaron que el equipo ganador durante la semana tendrá un premio. Pero que ese premio será para ayudar a los más necesitados durante esta emergencia de salud en México y el mundo. Pero después de este gran acto de altruismo, anunciaron que para el equipo ganador al final del reality, se llevará el gran premio. Un premio que consistirá en 2 millones de pesos, vaya, una suma bastante buena para el equipo ganador, y es que recordemos, se tiene planeado que al final del reality todo un equipo sea ganador, ya sea Cobras o Leones, o al menos eso se había dicho. Solo queda esperar a ver si no hay cambios, pero si se sigue con esa idea cada integrante se llevaría 200 mil pesos, así que sin duda sigue siendo un premio bastante bueno. Claro a esto sumenle que seguramente habrá más premios durante la competencia así que ya tendrán oportunidad de acumularse unos premios más. Así que, dime, ¿tú qué piensas? Gracias. 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 Gracias.